No entiendo. Están todos mezclados. ¿Qué estás haciendo, Pinar? ¿Qué pasa, Mehmet? Prepárate. No quiero escuchar excusas. Nos vamos. Mira, Mehmet, será mejor que no vaya. Es porque viene un urno, ¿es así? ¿Cómo podrás salvar tu matrimonio si estás evitándole opinar? Escucha, Mehmet. Ingresamos los petitorios para el divorcio hoy. No quiero ser aguafiestas. Pero a mi tía no le va a gustar verme así. Oye, hermana. Deja eso, déjalo. Ven, mírame. Tranquila. Todo va a estar bien.